Cien años más Y es obvio que el rival juega y a veces te va a atacar también Y lo estamos tratando de solucionar de la mejor manera Y creo que está haciendo bastante bien Sabemos que tenemos un buen equipo Sabemos que podemos pelearla cualquiera de igual a igual en cualquier cancha Entonces va en la mentalidad de cada jugador Sabemos que la mentalidad hoy es esa Salir a jugar, salir a ganar en todas las canchas Y bueno, estamos tratando de hacer Los resultados no se los están dando El juego creo que estamos muy bien Pero bueno, tenemos que seguir mejorando